¡Suscríbete! ¡Qué épico! De hecho el fondo sería bastante interesante Eso que es una... ¿Me recuerda a esas reliquias romanas? ¡Joder! Voy a agarrar mi llanta a ver qué pasa No sé si es romano o griego O no sé si son la misma mierda Yo noté que no tengo una idea de qué es eso A mí los niveles de ir fast siempre son divertidos Bueno, lo activé por error ¡Oh, genial! ¡Ya tengo el cofre! ¡Epicardo! Era el 3 ¡Rápido! ¡A quemar suela! ¡Spindash! Sospechoso a ver qué hay acá Absolutamente nada Me engañaron ¡Hay un cofre! Ok, me voy a activar esto Y creo que lo puedo pegar con las... ¡Bugas! A ver, así Perfecto Tenemos otro cofre ¡Nos falta sólo uno más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que recuerdo esta parte Ahora está Animal aquí, ¿no? ¡Oh, no! ¡Es un burrito! ¡Oh, no! ¡Espita! ¿Puedo direccionarlo? ¡Mira esto! ¡No me lo sabía! ¡Wow! Comeré esta en burbuja Creo que la cagué yo ¡No debía comerla en burbuja! ¡Debería comérmelo! ¡Ay, no! ¡Ah, ok, ok, ok! Aparecen estos sopitos ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es un enemigo de Dragon Quest? ¡Fire! ¡Ah, loco! Así sea, gracias, juego Por pensar en mí Ahora, ¡wow! Esta es la nueva habilidad que conseguimos La... Si agarramos una velocidad Ataque Bueno Hacíamos el estilo Aquí debe haber algún cofre En algún lugar En algún lugar ¡No mames! ¿En serio? No No me importa la vida Atrás Es... New... Spin A ver aquí Ese es un ataque A la que salta encima del enemigo Y voy a hacerme esta habilidad No necesito corte ¿Me estás diciendo que aquí no hay nada? Solo... Eso? Me siento estafado Bueno Supongo que la culpa fue mía Por creer que El juego me escondería el cofre En un lugar donde tenga que explorar un poco O tal vez no Vamos a activar esa cerecita Sí, o tal vez no Uh, está en ninja Pero ya tengo espacio solo para el cofre Que ahí está genial Sí, tengo los tres cofres Un... Un poder random Y un tomate Ok Oh no Run Supongo que aquí me intentarán robar Supongo Y es un laberinto lo que tengo que escapar No me atrapará a escondida La meta Ese es el ataque Volteo la pantalla de abajo Yururu Ok, ese es el camino Al cofre Digo, a la casa de estos güeyes Ah, what? ¿En serio te maté? Pero ni siquiera intenté atacarte Ah, ok, no Solo realmente lo... Eliminé Por un momento Atrás Qué chinga En serio chicos No, ni siquiera lo intenté ¿Qué pasó ahí? Creen que me habían pegado Ok, vámonos Tengo los tres cofres No sé qué pasó Pero bueno Yo solo bailaré Y ahora tenemos Una nueva habilidad Para... Garpatch Ah no, para llanta Perdón, Leila Una pieza de rompecabezas Una skin más Para nuestra batalla táctil Y ya Bueno, vamos al siguiente nivel Que solo tiene un gobre Ay nooo Momento Indiana Jones eh Esto no se va a romper Parece que sí No hay nada En serio El juego... Quiero explorar un poco más allá de los niveles Como los juegos de Kirby siempre me han enseñado De que si... Te gana la curiosidad Vas a... Obtener una recompensa Voy a ver Voy a ver si tengo... Creo que hay una habilidad nueva para la espada En serio La... Me falta un pergamino más Pero ahora puedo hacer esto Y esto Y esto Cosas que ya sí a espada base Pero bueno Aquí recurri... Tuvimos que a huevo recurrir a un pergamino Es que no me molesta la idea De hecho me gusta De hecho eso de que los pergaminos nos den mejor Mejoras a las habilidades que ya poseemos Está genial ¿Y cómo llego ahí? Ok... Vamos a regresar Creo que aquí ya la cagué Tal vez había algo Que... Se destruyó al caer por la piedra Pero es que aquí también vi algo Vaya La cagué por completo en este nivel Me gusta Y no puedo salir del nivel Vamos, espera Si no, no puedo salir del nivel Tengo que hacerlo de nuevo Si, lo pasé y sin nada Bueno pues... Como... No hubo nada Quiero ir bailando triste Mira... ¡Qué loco! Ganó... Por primera vez ganó el juego Y... No... Al otro puesto Solo se me ocurre el hecho de que sí había algo Acá no exploré nada Hay una puerta Ah no, sí Porque abajo es un prescripicio ¿Me lleve el sword? ¿Soy yo? Como que hay un mini lag a la hora de... Absorber su espada A ver... A ver... Voy a ver si aparecen over the way No... No creo... Tal vez... Solo va a ser... Que me alete un poco A ver... Correré... Hay algo aquí que no... Ah claro... Sí... Simplemente era eso... Y por alguna razón... Al chocar la roca... Explode... Bueno... No lo voy a cortar... La verdad no fue la gran cosa... Y aquí tenemos... Una nueva habilidad para corte... Que no he usado corte... En todo lo que vamos a ver... Que este es el tercer video... Pero bueno... Tres cofres a buscar... Bueno... Llamarada... Fuego mejor dicho... Ya tengo llamarada con fuego... La nueva habilidad que aprendí... Algo más... De hecho veo... No... Si... El direccionar... El fuego... Que es... Para arriba o abajo... Para arriba o abajo... En los Kirby's más recientes... O Kirby's... Entonces... Puede ser que la llama... Se... Hacer... Que Kirby... Y hacer un nuevo ataque... Pero pues... Aquí no existía eso todavía... Zona de... Volcán... Interesante... Uh... Hielo... Tal vez sería útil... Tenemos... Una... Pesodita... Vamos a sanar de una vez... Why not... Au... Choqué... Esta música me suena... Bastante interesante... O sea... Me resulta interesante... No lo recuerdo haber escuchado... En otro Kirby... De hecho siento que es música de Zelda... Un cofre... Podría tomar llanta... Podría tomar llanta... Tengo dos Maxi Tomatoes... Realmente no necesito tantos... Cuando esté ya algo débil... Me lo quito... Ese enemigo me gusta mucho... Se ve genial... No parece de Kirby... Pero... Tampoco es como que... Desentone... Puedo... Hielo... Una puerta... Aquí eran tres cofres... Bueno... Vamos a ponernos corte... Para ver esa nueva habilidad... A ver... Puedo... Como lanzar... Este es el corte normal... Ahora la puedo mover... Ok... De hecho la espada es más grande... La navaja... Oh no... ¿Qué es esto? Es un golem... O algo así... Au... Ok... Es como el... No sé... El golem de piedra... Que nos da metal... Está más chido que este... Oh... Y tiene habilidades... Que Kirby metal no tiene... Bueno... ¡Metal! Vamos Kirby... Salta... Aquí sí tenemos que usar a metal... Ah... Ya me acordé... ¿Cuál es el ataque? Que tiene este güey... Saltas... Percinas... Abajo... Y eso... Cae épicamente... Saltas... Abajo... Ve... Y pum... Yo voy a... Tomarme ya un... Metal... Un metal... Sí... Voy a comer un metal... Voy a comer un maxi tomato... Para curarme el... 100... Y vámonos... Hasta para subir las escaleras... Vamos... Y bueno... Ahí está Fighter... Vamos a armarlo... Oh Ryuken... Sam Kumpiakuyo... Aduke... Está... Bueno... Ahí está... Pim con parasol... ¡Ah! De hecho... ¡Ah! Estúpidos... Bueno... Ni lo quería... ¿Qué iba a decir? Si me olvido... Ah... Sí... Que el... Fighter es exactamente igual... ¡Ah! Es exactamente igual que... Su versión de Game Boy Advance... Falta el último cofre... Ahí está... Y se lo va a llevar el pibe... A menos que lo detenga... Rápido... Ok... Por un momento pensé que... Ahora sí... ¡Cagaste! ¡Ya! Estúpido... Así es como se matan las plagas... Ah... Tomatito... ¡Tenemos! ¡Tenemos! Una nueva habilidad para Beam... Una llave secreta para el nivel secreto... Y una... Pieza no peca de... Una llave secreta para el nivel secreto... Tan como dos mil... ¡Veintidós! ¿Por qué estoy grabando hasta el dos mil veintidós? Jajaja... Pero probablemente lo vean en enero... De hecho los primeros... Los capítulos anteriormente los acabo de grabar... Con sólo decir eso basta... ¡Halú! Ah... De hecho no había notado que ahí abajo sale... Que tiene el manual... Si se fijan ese fuego manual... Ok... Se quemó... Ah... No vi cuántos cofres había... Lástima que... Si... Es tan interesante que poner pausa... Pudieras ver... Los cofres y... ¿What? ¿Eso es un Master Hunt? Interesante... Y... Pero no... Parece que solamente es... Ser piromaniaco... Porque sí... No es que desbloquees un camino secreto... O algo por el destino... Pero bueno... No me voy a quejar... Jajaja... Yo también estoy en ese lado piromaniaco... Es razón principal por la cual... Llevo encendedores conmigo... Aunque a veces sí... Es muy útil... Y... A veces... Ah mira un Bunkers... Para ver... Hammer... Au... ¿Dónde estás? No te pongas... Perra... Listo... Ahora yo... Hammer... ¿Qué tenemos? La carga... Y el gilito... Lo clásico... A ver... Aquí... ¡Pup! Nunca me sé qué es esto... Que probablemente es un cofre... Perfecto... Y voy a comer... Sumir estas cerezas... Ya... Voy a tratar de no perder el Hammer... Siempre he sentido que Hammer... Es de esas habilidades raras... En los juegos de Kirby... Uy... También tengo esto... O sea... No es que sea... Tan la gran cosa... Pero siempre considero... Que es de las habilidades fuertes... En un Kirby... Ahora vamos abajo... Espero no haberme equivocado... ¡Ah! Ok... Manita... Asesina... Muerte... Por lo visto... Arriba está más interesante... O solamente es diferente... Porque sí... Bueno... Tiene que ser diferente... Pero me refiero a que... Ah... Freeze... Pica y Freeze... A que... Ya como estoy abajo... Quiero ir arriba... Carajo... Me dieron una paletita... Estrellita... ¡Oh! Un Waddle Dee Dorado... Ese tengo que atraparlo... Tengo un cofre... Un Waddle Dee Dorado... Ah... Parece que solamente eran... Bueno... Me activaré la paletita... Para tener espacio... Creo que los Waddle Dee Dorados... Evolucionaron... A lo que... Después se convicción a... Los Waddle Dee... Llaves... En los juegos... De 3DS... En adelante... A ver... A ver... Efecto de juego... Puff... Bueno... Voy a ir por la comida... Au... Y ese Waddle... Dude... El chiquito me está dando más problemas que el grande... Vámonos... Listo... Tres cofres... Cuando crees que... Te falta uno... El juego te regala el... El último... Básicamente... Una vida... Quería el tomate... Pero bueno... La vida... No me voy a quejar... ¡Tenemos 9! Y ahora aquí tenemos... Una pieza de rompecabezas... Unas... Porción de... Un mapa incompleto... Y otro fragmento de corazón... Y ahora juntamos 2... Lo que equivale... A más HP... Y ya vamos al boss fight... Si... Ya vamos al boss... ¡Woo! Y ahí llevaré... Todas... Oh no... Es un... Un topo... Un topo... Ahora que me acuerdo... En Kirby... No recuerdo si es Kirby Planet Robobot... Creo que sí... Ah... Es que no recuerdo si es en Robobot... O es en el... No... Estoy seguro de que es en... Kirby Planet Robobot... Deluxe... En la que este wey volvió... Pero más interesante... Y sí... Me usé el tomatito... Porque creo que me va a dar un cofre... Nada que ver que estaba muriendo... Y ya está... Me cago... Ah... Lo hice por el cofre... Volvió de una forma... No... Creo que sí fue... Es que recuerdo que saca carteles... Si tienes que escupir... Y te engañas... De si sale el topo... O sale un cartel de él mismo... Se me hacía interesante... Ok... Como pueden notar... Este juego... Solo tiene... Siete... No... Creo que tiene ocho... Creo que ese espacio que está... Arribita de la isla... Y al otro lado del... Nivel uno... Es un nivel secreto... Solo sé que no es un juego muy largo... La verdad... Pero... Tampoco recuerdo que fuera tan corto... Llevamos 17 minutos... Así que íbamos a dejar el video... Chicos... En el próximo episodio... Debemos a jugar... Kirby Squid Squad... Iniciaremos el mundo 1... Y si tenemos suerte... Lo acabaremos también... Pero no creo... Porque... Mmm... Quién sabe... Sin nada más que decir... Yo soy Tokumo... Y nos vemos hasta la otra... Adiós...